La recta final, buscando también darle alcance a la tribu zapoteca. Vámonos al resumen lo que sucedió en este primer juego de la serie que arrancaba movidito para los pericos de Puebla con este tablazo de cuatro esquinas de parte de Dani Ortiz. Con esto tomaban ventaja en la misma primera entrada los pericos. De ahí no soltarían esa ventaja. Buenas jugadas a la defensiva. Y, por cierto, muy buena la apertura de Gabriel Hinoa que a final de cuentas es el hombre que va a llevarse el triunfo en este juego. Ahí parecía que las cosas todavía se mantenían muy vivas para unos guerreros de Oaxaca que con el cubano Yunis Quimaya en la loma de los disparos confiaban a que podían revertir esta situación con la pizarra de dos por cero. Pero en el cuarto capítulo llegó este hombre. La sacó del parque por todo el jardín de la derecha. Batazo atrasado por encima prácticamente de las luminarias. Se ponían las cosas tres por cero. Guerreros, por su parte, no podía. Seguían llegando los batazos para dos outs. Ahí el doble play gracias al ruletazo de Jorge Flores. Y el segundo chocolate en la noche de Kyle Martin. De las cosas que sucedieron. Se llenaban las bases para los pericos. Y llegaba el gran slam para Cristian Adames. El hombre de la noche que estuvo muy cerca de conseguir el ciclo. Pero como ya lo relatamos, al final ese último batazo fue doblete y error. Y no llegó el ciclo para Cristian Adames. Que despertaba con el honro. Más tarde llegaba el doblete. En la octava conectó el sencillo. Y en la novena quedó con batazo también de dos esquinas. Lo que sí llegó fue el cuadrangular número 23 de la campaña. Para Kyle Martin. Con ron de dos rayitas en la sexta entrada. Parecía que apretaba el juego Guerreros. Pero cuando despertaba Guerreros, pues también lo hacían los pericos de Puebla. Aquí Armando Rally de tres carreras en el fatídico séptimo inning. No llegó nada para los guerreros de Oaxaca. Que ya prácticamente estaban desahuciados. Otro. Otro vuelo a cercas. El que trajo pericos de Puebla. En el octavo capítulo. Cortesía de Leo Germán. Y con esa rayita, las cosas se ponían 11 a 3. Guerreros. Puso la pizarra más decorosa. Con dos carreras más en el octavo episodio. Pero, eso no fue suficiente. Chicos, quería más. Y trajo tres carreras más. En la parte alta del noveno capítulo. Poniendo las cosas 14 a 5. Ya. Para el cierre de ese noveno inning. Guerreros de Oaxaca simplemente. Se quedó con las ganas de mover. Nueva cuenta. El pizarrón. Y con esto. Culminaba. Con el ponche. A Emanuel Ávila. Un juego. Que duró.